hola espero que se encuentren todos muy bien les doy la bienvenida una vez más en el vídeo del día de hoy les traigo un vídeo de compritas y miren pues aquí ya tengo ya las compras que voy a compartir con ustedes ahorita les cuento rapidito que son compras que ya estoy preparándome para esta temporada de invierno y también me estoy preparando ya con ropa para este mes festivo como ustedes saben se aproximan las fiestas y pues ya me empecé a comprar lo que voy a estudiar por ejemplo para año nuevo y aquí esta blusa la compré pensando en año nuevo les cuento que ya tenía muchos años buscando una blusa con lentejuela y que fuera una lentejuela rose gold y que tuviera manga yo batallo mucho para comprarme ropa seguido si voy mucho a las tiendas pero casi siempre salgo sin nada porque yo soy muy como se dijera muy cuidadosa con la ropa o ya estoy muy selectiva con la ropa que me gusta comprar y ponerme a mí no me gusta enseñar mis brazos tengo unos brazos gorditos así que siempre busco algo con manga siempre he sido así de niña mis hijas ahora son así la mayor sobre todo quizás si fuera delgadita pues no no me cuidara tanto en que si se me ve el rollito que si se me ve el gordito del brazo etcétera yo soy así no me gusta enseñar mis imperfecciones así que es por eso que batallo mucho para la ropa también no me gusta comprarme ropa súper entallada y pues en las tiendas es muy raro que llegue este tipo de prendas casi siempre van a ser con escotes sin manga y bueno pero bueno como les digo ya tenía muchos años esperando comprar esta blusa y por fin por fin se me dio y me gusta porque trae manga y es una manga súper elegante como ahorita que se están acostumbrando así como acampanadas del de los brazos pues me encantó y por eso me la compré así que ya cuando la estrené bueno si me queda porque no me he medido pero creo que se me va a quedar casi siempre la ropa no la mismo en la tienda y latino y por ella pagué 21.99 en la tienda ross esta es mi tienda favorita para comprar ropa si voy a marshall's y tj maxx más por los perfumes que por su ropa siento que el marshall's y tj maxx la ropa está un poquito más cara por ejemplo esta blusa si la hubiera comprado en marshall's aunque no sea una buena marca me hubiera salido en 30 dólares así que he comprobado que en ross es muy mucho más económico en lo que es de ropa esta tienda es una tienda muy muy popular en eeuu se considera una tienda pues de bajos recursos o pues económica para la gente que no puede gastar en cosas de marca a precio retail así que siempre es bueno estarse dando sus vueltitas una vez a la semana porque como es una tienda que traen de muchas tiendas pues a veces puedes encontrar cosas de marca muy buen precio o ropa de buena calidad a también a un cómodo precio pero como no es como no son de esas tiendas que traen de todas las tallas sino que puedes que las encuentres y en una talla y en otra no así que yo por eso voy muy seguido a la ross porque pues batallo mucho para mi ropa y ahí es donde he conseguido más mi ropa de vestir sobre todo suéteres con manga hay mucho más selección que lo que hay en tj maxx y marshall's así que esta es mi blusita para año nuevo con lentejuela vamos con la siguiente prenda y bueno pues es este suéter como les digo ya ahorita es otoño invierno yo regularmente si me compro suéteres casi al final del año porque son los suéteres que uso en toda la temporada de otoño invierno y a veces los manchos se jalan se echan a perder en las lavadas o se van haciendo de viejitos de tanta deslavada así que pues este año otra vez volví a comprar suétercitos y este es otro suéter con cuello de tortura y por este pagué 16.99 así que es muy buen precio todavía no me lo mido espero que me quede lo agarré este un poquito más chiquito espero que así si me quede y bueno este es la siguiente prenda es otro suéter con este es como en con estambre y me gustó bastante miren tiene estos pequeños fan fans y bueno como les digo todos son suétercitos para el invierno porque los ocupamos ya más todo el día y ya los que tengo ya ya están bien deslavaditos ya voy a empezar a sacar otra vez ropa ya que está más acabadita y bueno otro suétercito pagué por el 18 dólares y pues también las bufandas ahorita para el frío ya tenía mucho tiempo que no me compraba bufandas las que ya tengo ya están bien viejitas así que ya este año dije ya merezco una bufanda nueva y es de la marca michael kors la compré por 17 dólares esta en tienda retail estaría por 58 dólares así que razón excelente precio y este le va a ir hasta mi suéter miren compro prendas que pueda combinar con varias con varios accesorios también compré el gorrito y este me costó 12 dólares precio retail sería 48 que me ahorré bastante y esto no más trae un detallito aquí que dice michael kors una plaquita y también es de estambre y bueno en ras también me compré este vestido que ya tenía bien harto tiempo buscando un vestido con este tipo de patrón de tela o si se dice paren paren patrón el diseño bueno me costó 22.99 en ras como les digo muy buen precio para un vestidito y bueno pues ya me lo estarán viendo el día que lo estrené ya estar blusitas las compré en walmart también me gusta comprar mucho en walmart este tipo de blusas para estar en casa y esta pagué 6 dólares es de manguita estas son muy buenas para ponerte las debajo de los chalequitos ahora que viene el frío los días frescos me compré este vestido que me gustó bastante es un vestido suéter camisón como se dijera es como un un suéter pero llega más abajo de la rodilla me está larguísimo casi como vestido también por este pague 9 dólares estaba en descuento de 16 a 9 y tiene manguitas también un poco acampanadas y bueno también compré un gorro de estos que se están usando ahorita y lo compré de la marca adidas porque yo voy mucho a caminar así que me sirven bastante estos gorritos por el pague 15 dólares en machos y me gustó para este vestido es como si un como una playa no como un suéter de esos con los que vas y haces ejercicio me gustó para este vestido el gorrito y así me puedo ir bien cómoda a caminar o a excursión algo súper cómodo y bueno ya por último también compramos esto los compró mi hija pero yo compré esos unos tenis nike y en color negro y blanco así que somos de la medida y me los va a prestar mi hija somos de la misma talla de zapatos y este me gustó también para este para estar como que un estilo sport relajado cómodo y por este pagamos pues precio regular de tienda nike 60 dólares creo creo que estaban estos a 60 y a 60 dólares estaban estaban 5 dólares rebajados y estos son los que yo escogí para mí en color rose gold me gusta mucho este color a mí así que unos tenis nike y también me gustó como para este vestido suéter vestido camisón no sé ni los tenis y con el gorrito pues ya es un juego para ir de camping de hiking super cómodo y por esto yo pagué estaban a 65 también creo que pagué 60 dólares por él por ellos 5 dólares rebajados o 60 dólares me salieron pero me gusta bastante ya tenía mucho tiempo buscando este color y sobre todo que el logotipo de nike fuera metálico así que estas son mis compras espero que les haya gustado el vídeo si fue así pues ya saben regalenme un like déjenme sus comentarios suscríbanse compartan mis vídeos y nos vemos para la próxima hasta luego